hola pues bienvenidos a esta pequeña plática en donde al final de la plática vas a aprender a diseñar tu propio plan alimenticio y vamos a hablar de cómo bajar de peso de manera natural aquí no hay trucos ni tretas ni pociones mágicas ni nada simplemente adquirir conocimiento para que tú aprendas a diseñar tu propio plan alimenticio lo siguiente no es una dieta de moda sino información relevante para llevar una vida saludable aprendiendo a comer esto no es una moda este es una la manera adecuada de comer la manera en la que debemos de haber comido siempre y toda la vida pero por alguna razón u otra nos desviamos de ese plan de alimentación y terminamos comiendo cosas que no conviene bueno pues dentro de esta plática vamos a aprender algunos puntos que son relevantes para entender también no sólo la alimentación sino de qué manera nuestro cuerpo administra esa alimentación para que cuando nosotros creamos también podamos crear una rutina de ejercicios sepas qué fuente de energía del cuerpo tú vas a usar porque ese es otro problema también grave dentro de la alimentación si no sabes cómo alimentarte si no sabes de qué manera ejercitarte tampoco pues también no avanzas mucho aunque quieras bajar de peso o lo que quieras la manera que quieras transformar tu cuerpo y tenemos aquí unas preguntas dice sabes cuáles son las fuentes de energía del cuerpo sabe diferenciar entre entre proteínas grasas y carbohidratos sabes cuál es la manera correcta de comer bueno pues si vayaste en alguna de estas andamos mal primero vamos a ver las tres fuentes de energía del cuerpo sí una son el azúcar en la sangre la otra es la grasa corporal y la otra son los músculos del cuerpo cada una de estas fuentes de energía el cuerpo las usa de de acuerdo a la actividad física que realizamos durante el día así es que el error a veces en un plan de ejercicios es este el no saber qué nivel de energía vas a atacar para perder grasa grasa corporal bajar los niveles de azúcar o eliminar un poco de músculo del cuerpo así es que estos tres estas tres estas tres fuentes de energía del cuerpo cada una tiene su propio nivel y cada una se ataca de manera diferente así es que necesitamos aprender también de esta manera como sacarles provecho bueno la glucosa o el azúcar en la sangre proviene de la ingesta de los carbohidratos que el cuerpo convierte en energía al digerir los una vez que el cuerpo los convierte en azúcar los almacena en el hígado y luego los manda a la sangre sin embargo hay algunos carbohidratos que no pasan por el proceso del hígado y se van directamente a la sangre lo que hace es elevar tus niveles de azúcar al máximo y ese es el principio de la obesidad los niveles exagerados de azúcar en la sangre son los que crean obesidad sobrepeso y pretensión diabetes y muchas otras enfermedades entonces cuando hay exceso de azúcar en la sangre el cuerpo la va a convertir en grasa cuando hay exceso de azúcar en la sangre la insulina se encarga de neutralizar el azúcar y en esa neutralización que ocurre en ese proceso químico se forma la grasa corporal así es que exceso de azúcar en la sangre por alto consumo de carbohidratos es lo que forma la grasa corporal y los músculos pues son producto de proteína grasa y agua y los músculos y las grasas no generan grasa dentro del cuerpo las grasas tienen una función y las proteínas tienen otra pero los únicos que se convierten en grasa corporal después de ingerirlo son los carbohidratos de esta manera nuestro cuerpo va almacenando energía en forma de azúcar en forma de grasa y en forma de músculo para que en determinado tipo de actividades el cuerpo las pueda usar entonces nuestro cuerpo usa la energía de esta manera la glucosa o el azúcar en la sangre es usada como fuente de energía para movimientos ligeros que no requieren de muchos esfuerzos o que mantienen nuestro ritmo cardíaco por debajo del 60% actividades de uso común como moverse de la mesa, del mueble, lavar los trastes, barrer, trapear ahí es donde nuestro cuerpo usa el azúcar como fuente de energía si nosotros realizamos una actividad por debajo del 60% de nuestro ritmo cardíaco pues automáticamente el cuerpo se va a dirigir a los niveles de azúcar de ahí que hay cierto tipo de ejercicios que lo que hacen es bajarte los niveles de azúcar y te das cuenta porque terminas tu actividad física y tienes ganas de algo dulce es uso del sentido común bueno entonces cuando el cuerpo se mueve a un ritmo más más elevado a un mayor esfuerzo físico entonces el cuerpo usa las grasas como una fuente de energía cuando nuestro ritmo cardíaco sube entre el 60 y el 70% ahí es donde nuestro cuerpo empieza a usar la energía en forma de grasa así es que no todos los ejercicios o no porque realicemos una actividad física realmente vamos a eliminar grasa del cuerpo a veces si el nivel está por debajo del 60% estamos usando los niveles de azúcar pero si estamos entre el 60 y el 70% estamos usando los niveles de grasa pero si nos pasamos por arriba del 70% de nuestro ritmo cardíaco entonces nuestro cuerpo empieza a usar el músculo como una fuente de energía y eso lo podemos ver con todos los maratonistas porque son ejercicios de alta resistencia que cuando el cuerpo sabe que ya sobrepasó los niveles de azúcar ya sobrepasó los niveles de grasas tiene la tendencia a hacer una reserva si tu ritmo cardíaco está del 70% hacia arriba hasta el 100% pues empieza a quemar músculo como una fuente de energía ok como podemos calcular nuestro ritmo cardíaco fácil es 220 menos la edad para hacerlo fácil por ejemplo si tengo 20 años a 220 le voy a quitar 20 me van a quedar 200 si yo trabajo mi ritmo cardíaco de 120 latidos por minutos hacia abajo solamente voy a quemar energía en forma de azúcar pero si yo mantengo mi ritmo cardíaco entre el 60 y el 70% que serían 120 a 140 latidos por minutos entonces estoy atacando la fuente de energía en forma de grasa pero si estoy entre el 140 a 200 latidos por minutos pues estoy usando mis músculos como fuente de energía entonces cuando realizamos una actividad física o llevamos alguna rutina de ejercicio debemos de tener en cuenta estos tres niveles porque puede ser que estés perdiendo músculo o estés perdiendo azúcar pero no realmente lo que quieres perder que es la grasa corporal ok pues necesitamos entender también que son los carbohidratos los carbohidratos es la formación de carbono e hidrógeno o hidratos de carbono en algunos alimentos si no todos los alimentos son carbohidratos porque aquí es una confusión tremenda que tienen muchas personas piensan que todo es carbohidratos o que todo es proteína o que todo es grasa no debemos de saber separar una cosa con la otra para saber de qué manera vamos a diseñar nuestro plan alimenticio entonces los carbohidratos son frutas, verduras, vegetales, granos, leguminosas y productos procesados que vienen de algunos de los carbohidratos complejos o de las frutas, verduras, vegetales, leguminosas de productos que vienen del campo y que no han sido procesados pero al momento de ser procesados se convierten en simples porque ya es una tortilla, ya es un pan ya es una pizza, etc, etc, etc entonces los carbohidratos son todas las frutas, verduras, vegetales, granos y leguminosas ni las carnes, ni las grasas forman parte de este grupo luego tenemos que los carbohidratos se componen en carbohidratos simples y en carbohidratos complejos los carbohidratos simples son aquellos alimentos que sufrieron una transformación pasaron de un estado natural a uno modificado por el hombre en un proceso de industrialización y aquí tenemos pues toda esta comida que está aquí sin embargo, los carbohidratos complejos los carbohidratos complejos son aquellos que conservan su manera natural aquellos que llegan del campo a tu mesa y que no han sufrido un proceso de transformación ni han sido industrializados todos frutas, verduras, vegetales en su estado natural ¿ok? pero ¿cuál es la causa de la obesidad y el sobrepeso? y la respuesta está aquí dice el exceso de carbohidratos en la alimentación esa es la causa de la obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y muchas otras enfermedades relacionadas con el exceso de carbohidratos en una dieta ok dice esta es la causa de todos los males del ser humano el exceso de azúcar en la sangre resultado del exceso de carbohidratos es la causa de muertes y enfermedades más comunes entre los humanos pues el exceso de azúcar en la sangre propicia la muerte celular como muestra de ello tenemos la pérdida de la vista por la diabetes y el pie diabético que son de los que podemos ser testigos oculares sin embargo, también ocurre en órganos internos y no nos damos cuenta si no se nos hace un análisis profundo o si no estás realmente enfermo así es que el problema en sí de toda la obesidad de todo el sobrepeso de todas las enfermedades de la hipertensión etc. etc. es el exceso de carbohidratos en la alimentación aquí debemos de ver o de distinguir que no todos los carbohidratos son malos aunque el exceso de carbohidratos sean los causantes del sobrepeso de la obesidad de la hipertensión etc. etc. bueno, aquí debemos de aprender a distinguir la diferencia entre carbohidratos pues no todos los carbohidratos son malos de entre los carbohidratos simples y carbohidratos complejos hay una gran selección que no necesariamente engordan si se consumen discretamente pues el error no está en comernos esos carbohidratos sino en la cantidad que ingerimos todos los carbohidratos tienen sus propios niveles de azúcar en su composición y es aquí donde debemos de empezar a mirar detenidamente y con lupa estos niveles de azúcar de cada carbohidrato se conoce como índice glicémico o índice glicémico de los alimentos a mayor índice glicémico mayor es la cantidad de azúcar que aportan a la alimentación y por consiguiente más riesgos a subir de peso ok bueno pues hay un índice que determina la cantidad de azúcar en cada carbohidrato y de aquí es donde nos vamos a ir agarrando todos los carbohidratos con alto índice glicémico o glucémico son los que nos elevan los niveles de azúcar y si se nos elevan los niveles de azúcar en la sangre entonces tenemos la tendencia a subir de peso ok los niveles más altos de azúcar dice a niveles más altos de azúcar más riesgo a sufrir de sobrepeso porque viene la insulina hay exceso de azúcar en la sangre viene la insulina a tratar de neutralizar el azúcar y empieza a formar grasa sin embargo niveles más bajos de azúcar menos o ningún riesgo de sufrir de sobrepeso si consumimos la cantidad necesaria que nuestro cuerpo necesita de azúcar porque necesitamos azúcar todos los días para cierto tipo de actividades el cuerpo la necesita si no se la das puede que tengas problemas en bajadas del azúcar o inclusive hasta un ataque cerebral bueno entonces nuestro cuerpo realmente necesita de ciertos niveles de azúcar pero si nos pasamos de esos niveles automáticamente se convierten en grasa sin embargo si mantenemos nuestros niveles de azúcar bastante bajos no vamos a tener ningún riesgo de sufrir de sobrepeso porque la misma cantidad de azúcar que tú le metas a tu cuerpo o de carbohidratos que le metas a tu cuerpo pues es la misma cantidad que va a necesitar para realizar sus actividades diarias de esta manera pues si no hay exceso de azúcar pues tampoco va a haber insulina y si no hay insulina pues no hay grasa bueno aquí tenemos esta pequeña tabla que dice índice glucémico lo puedes encontrar con glucémico o glicémico y aquí podemos ver aquí está la categoría de 0 a 10 de 10 a 30, 30 a 50, 50 a 70, 70 a 100 ok, entre más bajo es el número pero menor es la cantidad de azúcar que aporta a nuestra alimentación dice verduras de hoja verde espárragos, cebollas, berenjenas, brócoli, tomate, repollo, pepino, pimentos, etc. ok, este tipo de frutas, verduras y vegetales con bajo índice glicémico son los que nos van a ayudar a mantener nuestros niveles de azúcar hasta cierto nivel pero si nos vamos hasta acá, hasta arriba y vemos que acá arriba está toda la comida industrializada y algunas frutas y algunos vegetales también que son altos en azúcar estos son los que nos hacen que engordemos así es que, si quieres bajar de peso en tu dieta solamente debes de incluir todas las frutas, verduras y vegetales y leguminosas ricos en fibra y que son bajos en su índice glicémico esto va a evitar que tus niveles de azúcar se vayan hasta arriba y tenga que venir la insulina a neutralizar el azúcar y cree grasa corporal hay una tabla, hay varias tablas en donde podemos encontrar el índice glicémico de casi todos los alimentos del mundo es un estándar porque frutas, verduras y vegetales no crecen de la misma manera o no tienen el mismo aporte de índice glicémico o el aporte de azúcar la cantidad de azúcar natural en cada carbohidrato porque en cada país la tierra es diferente y la formación de frutas, verduras, vegetales igual viene a ser diferente por el tipo de suelo así es que se hace nada más un estudio generalizado y se da un número más o menos a lo que viene a ser determinado producto su nivel o su índice glicémico así para que no vayan a complicarse la vida de que en una en una tabla dice una cosa y en la otra dice otra ese es no es general es solamente un promedio pero más o menos podemos saber y entender cuáles son los que tienen el índice glicémico bastante bajo y de los cuales nosotros nos vamos a agarrar para formar nuestro plato de comida para nuestro plan de alimentación dice entonces debemos de ser inteligentes en saber que comer aprender a comer de manera correcta eliminando todos aquellos carbohidratos con un índice glicémico muy alto que son todos los panes tortillas harinas pizza hamburguesa todo lo procesado, todo lo industrializado y con altos contenidos de azúcar, jugos, sodas, etc. y optar solos por los de índice glicémico muy bajo ya sean carbohidratos simples o carbohidratos complejos de este modo no estamos eliminando ningún grupo de carbohidratos sean de un nivel alto de índice glicémico muy alto o un índice glicémico muy bajo aquí cada quien nos va a ajustar conforme a su estilo de vida conforme a su manera de comer conforme a como ellos quieran perder grasa corporal porque esa es la idea perder grasa corporal mediante la alimentación aún sin tener que hacer ejercicio y pues pueden encontrar estas tablas ahí en internet ahí se van a dar cuenta y pueden ver que vegetales, frutas, verduras, vegetales pueden comer y que no comprometen sus niveles de azúcar ok bueno entonces cuando tenemos exceso de azúcar en la sangre pues la insulina neutralizando el azúcar la convierte en grasa entonces la gente tiene la idea de que las grasas se engordan pero no es así las grasas tienen un papel importante dentro de nuestra alimentación así es que no podemos hacer tampoco dieta sin grasa bueno aquí dice que las grasas ayudan en la absorción de las vitaminas A, D, E y K que se disuelven en grasa las grasas pueden ser saturadas o insaturadas y la mayoría de los alimentos con grasas tienen ambos tipos hay diferentes tipos de grasas saturadas, poliinsaturadas, ácidos grasos diferentes tipos de esos los pueden investigar después pero no vamos a hablar acerca de las grasas sino más enfocados en los carbohidratos que son los que propician el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, hipertensión y sin fin de enfermedades entonces debemos entender que las grasas no engordan sin embargo si tu mezclas cierto tipo de grasas, aceites hidrogenados con una papa entonces si hay problemas de salud porque hay una reacción química celular muy muy diferente así es que no hay que tampoco dejarnos llevar y que porque las grasas no engordan nos va a atascar de grasa, no hay que tener cuidado también y ahorita vamos a verlo en la pirámide alimenticia otra muchos también piensan que el comer carne engorda no, tampoco lo que engordan son los carbohidratos el exceso de azúcar en la sangre el exceso de carbohidratos en la alimentación incrementa nuestros niveles de azúcar exceso de azúcar en la sangre la insulina lo neutraliza y lo convierte en grasa es lo único que se convierte en grasa pero ni las grasas ni las proteínas se convierten en grasas las proteínas se convierten en músculos y la grasa ayuda a que se forme el músculo también porque genera testosterona que es la hormona que nos ayuda a crecer muscularmente ok entonces no podemos hacer tampoco una dieta sin proteínas ni grasas ni carbohidratos pero todo con medida aquí tenemos le puse la errónea pirámide alimenticia pues la pirámide alimenticia nos invita a comer de todos los grupos de carbohidratos procesados de los carbohidratos naturales de las proteínas y de las grasas ok pero aquí hay un gran error porque la pirámide alimenticia tiene como base todos los carbohidratos industrializados y estos son los que mayor engordan porque dejaron de ser un producto natural para convertirse en uno procesado en un carbohidrato de un carbohidrato complejo a un carbohidrato simple donde ya se les removió la mayor parte de la fibra y hay una concentración más grande de azúcar así es que cuando los consumimos nuestros niveles de azúcar se van hasta arriba y si se suben los niveles de azúcar entonces la insulina entra en acción y en ese proceso pues se forma la grasa corporal se lo he estado repitiendo varias veces porque esta es la única intención de esto el aprender a comer solamente cierto tipo de carbohidratos hay otros tipos de carbohidratos que debemos eliminar de nuestra dieta bueno pues entonces esta pirámide alimenticia tiene como base aquí todos los carbohidratos industrializados todos los que hacen daño pero por alguna razón porque todos estos carbohidratos que están aquí todo lo industrializado es lo único que paga impuestos frutas, verduras, vegetales, carnes no pagan impuestos bueno pues por alguna razón el gobierno los pone hasta abajo para que la gente los consuma y si se dan cuenta aquí tiene que es un 40% o sea 40% de que tu dieta sea nada más de puro carbohidrato del que engordan es un problema grave que te va a llevar a tener sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades así es que vamos a analizar esta cosa entonces el problema de la obesidad del sobrepeso de la pérdida de la vista y hasta cáncer son producto de una dieta excesiva en carbohidratos y también entender esto que carbohidratos son carbohidratos sean simples o sean complejos lo único que los hace diferente es el índice glicémico si la cantidad de azúcar contenida en cada carbohidrato eso es lo que hace la diferencia pero carbohidratos son carbohidratos y si se comen en exceso pues tienden a engordarnos ok entonces si sean simples o sean complejos aún así los complejos los naturales también muchos tienen demasiado azúcar como la papa todos los que son almidones la papa y el arroz si consumes demasiado pues se van a subir tus niveles de azúcar y una vez que se suben los niveles de azúcar viene la insulina y forma grasa entonces no porque sean naturales no quiere decir que no engorden entonces también estos son propicia en el sobrepeso por tanto si quieres perder peso tienes que moderar su consumo sobre todo los procesados los que no hacen falta en nuestra dieta pero que por mercadotecnia son los que más consumimos y aquí tenemos este montón de carbohidratos que por pura mercadotecnia entramos en el consumismo y este es el problema grave de la obesidad y en México en México hay un 70% de obesos por la industrialización de muchos alimentos y porque pues son más baratos que las frutas, verduras y vegetales y dentro de la mercadotecnia la mercadotecnia pues hace creer a las personas o las hace sentir culpables que porque no le dan una pizza no le dan una hamburguesa a sus hijos se están portando mal con sus hijos y les entra el remordimiento cuando realmente sería lo contrario porque cuando tú les das hamburguesas pizzas, sodas, sabritas, dulces, donuts y de todo este montón de carbohidratos industrializados estás dañando la salud de tus hijos así es que si realmente quieres cambiar tu estilo de vida tu forma de comer perder peso si estabas demasiado pesado regular tus niveles de azúcar terminar con los problemas de hipertensión problemas en el riñón, pie diabético pérdida de la vista pues simplemente quita todas estas cosas de tu dieta que realmente no hacen falta porque cuando te realizas una rutina de ejercicio aquí como este payasito que está aquí aquí está este payasito haciendo ejercicio pero si su alimentación es esta que está acá abajo nunca, nunca va a bajar de peso en los infomerciales cuando empiezan a a presentar hay un equipo de ejercicio que mira que este equipo de ejercicio te va a hacer perder no se cuantos kilos y no se que tantas maravillas más en realidad ese aparato de ejercicio viene con un plan de alimentación un plan de alimentación rico en frutas, verduras, vegetales con bajo índice glicémico en sí vas a bajar de peso por la forma correcta de comer no vas a bajar de peso solamente por el uso del aparato porque si sigues comiendo de manera incorrecta pues nunca vas a bajar de peso es uso del sentido común ok ahora cuando inicias este plan de alimentación lo lo tienes que hacer de manera gradual reducir tu consumo de carbohidratos si un día dejas la coca cola otro día dejas las papas fritas otro día dejas el pan y así te la llevas y vas sustituyendo esos carbohidratos simples si esos carbohidratos industrializados los vas sustituyendo por frutas, verduras y vegetales con un índice glicémico muy bajo de esta manera tus niveles de azúcar van a empezar a bajar como el cuerpo ya no tiene exceso de azúcar pues tampoco va a haber exceso de insulina y si no hay exceso de azúcar y no hay insulina pues no hay formación de grasa y automáticamente empiezas a bajar de peso pero esta pérdida de peso tiene que hacerse de manera gradual no lo podemos hacer de golpe porque si lo haces de golpe pues te van a colgar los pellejos es una mala idea tratar de hacerse un plan alimenticio de que voy a perder 30 libras o 30 kilos en 30 días si es algo bastante drástico y no le vas a dar tiempo a tu piel de de regresar a su forma original o puedes optar por una rutina de ejercicio para tonificación de la masa muscular o hacer pesas para crear músculo de esta manera las pesas van a ir reemplazando el espacio que un día tuvo la grasa así es que tampoco hay que ser extremo en cuanto podemos bajar de peso y en que tiempo si este tiene que ser un plan bastante suave, ligero y bien pensado entonces lo que nos va a hacer bajar de peso si es la modificación del consumo diario de los alimentos y nos va a dar una vida más saludable te vas a evitar si te inyectabas insulina puede ser que ya no la necesites si tenías hipertensión tal vez ya no necesites los medicamentos un montón de cosas suceden a favor cuando bajamos nuestros niveles de azúcar en la sangre y te das cuenta en cuanto a que empiezas a perder peso esa es la mayor razón por la cual pues la mayoría de las personas se someten a ciertos regímenes a ciertas dietas extrañas y a ciertos regímenes de ejercicios fatales así es que si comemos adecuadamente nada de eso hace falta entonces dice en el punto número uno dice este es el punto más importante de este plan alimenticio el optar por los carbohidratos con índice glicémico más bajo la mayoría de estos entre frutas, verduras, vegetales y leguminosas que aparte de ser bajos en azúcar son ricos en fibra y que te mantendrán lleno por más tiempo una dona es carbohidrato una dona no tiene la misma cantidad de fibra que tiene un repollo pero una dona y un repollo tienen la misma cantidad de calorías pero un repollo pesa un kilo y una dona pesa como 50, 100 gramos no sé qué tanto pesará pero el contenido calórico es el mismo o el contenido de azúcar es el mismo y no te vas a comer un repollo en un día entonces aquí es la manera en la que empezamos a ser inteligentes en qué es lo que vamos a comer elegimos frutas, verduras y vegetales con índice glicémico muy bajo para nuestra alimentación y todos los carbohidratos industrializados altos en azúcar pues los tenemos que desechar no quiere decir que no los podamos comer claro que los podemos comer pero pues hay consecuencias de lo que por la ingesta por el exceso de azúcar que va a entrar en la sangre y se te va a subir otra vez la presión vas a tener problemas de diabetes y se te van a hacer los rollitos otra vez así es que ser inteligente tener uso del sentido común así de fácil ok en el punto número 2 dice agrega más grasas saludables y proteínas de alta calidad a tu dieta no todas las grasas son iguales y no todas las proteínas son iguales hay proteínas que tienen un poquito más de grasa que otras así es que procuramos las menos las de más alta calidad como la pechuga de pollo o misma carne de puerco pero que no tiene tanta grasa o carne de res pero que tampoco venga con exceso de grasa porque tenemos solamente un nivel para ingerir tanto carbohidratos, tanto como grasas, tanto como proteínas así es que todo es un balance en el 3 dice agrega una rutina de ejercicio a tu pérdida de peso solo si tienes prisa por bajar y no tienes más de 10 kilos porque si tienes más de 10 kilos de peso y tienes prisa por bajar te van a colgar los pellejos puedes tomar hacer una rutina de ejercicios de pesas para ir agarrando músculo entre más músculos tenemos más energía necesita el cuerpo para para moverse lo que implica que entre más musculatura pues que más calorías más rápido y 4 nunca comas de lo mismo tenemos una variedad sin fin infinita de frutas, verduras y vegetales que podemos comer que son bastante bajos en su índice glicémico así es que no vayan a caer en el error de la dieta del pepino o la dieta de la lechuga o una dieta que lanzó la compañía Kellogg's que era el reto K que era comer cereales en la mañana a mediodía en la tarde por 7 días imagínense ustedes quien en su sano juicio puede comer de esa manera o sea es una dieta que no va a servir para nada porque una vez que te aburras de comer cereal pues vas a regresar a tus malos hábitos alimenticios y aquí la cosa es es reemplazar esos malos hábitos alimenticios por buenos hábitos alimenticios eliminar todos los carbohidratos procesados incluyendo los cereales avena la avena se la dan para engordar a los caballos el sustituir carbohidratos simples carbohidratos con demasiado azúcar sustituirlos por carbohidratos con índice glicémico muy bajo con contenidos de azúcar muy bajo para no comprometer tus niveles de azúcar en realidad solamente necesitamos 100 gramos de carbohidratos al día para mantener los niveles de azúcar en un nivel normal si eres una persona sedentaria pero si eres una persona que tiene un trabajo bastante rudo pues obvio que vas a necesitar más energía vas a necesitar más carbohidratos y ahí es donde puedes compensar entre qué carbohidratos vas a consumir cuál es tu consumo de energía diario vas empezando a calcular qué tanto de azúcar realmente tu cuerpo necesita porque si le metes menos de la que gastas pues vas a empezar a tener problemas de energía vas a sentir pesadez vas a andar sin ganas, etc. entonces ahí es donde debemos de empezar a mezclar entre carbohidratos simples y complejos y entre niveles bajos, medios y altos de índice glicémico ya tu sabrás de qué manera lo vas a controlar o cómo tú lo vas a ir sintiendo uno por uno pero no hacer nunca esa dichosa dieta de un solo elemento un solo elemento, es solamente pepino, solamente lechuga, solamente cereal eso es fatal, tu dieta va a fracasar a la semana o al tercer día porque nadie aguanta comiendo lo mismo así es que aquí lo importante es aprender a comer y comer de todo pero saber cómo, cuándo, dónde y por qué también para ayudar a la pérdida de peso porque cuando cambiamos nuestro metabolismo cuando cambiamos nuestros niveles de azúcar en la sangre cuando comemos ciertos grupos de alimentos pues todo es un proceso químico de este proceso químico de la reacción que hay entre el azúcar y la insulina y se van creando también toxinas y no hay otro modo de eliminar toxinas si no hay agua suficiente en el cuerpo así es que si estás deficiente de agua toxinas se quedan adentro si eliminaste grasa, la grasa va a seguir ahí adentro almacenada en alguna parte porque no tiene manera de salir así es que cuando vamos al baño pues ahí empieza a salir el poco de grasa que ya el cuerpo ya procesó mediante la orina que tanto de agua dicen 8 vasos de agua no necesariamente tienen que ser 8 vasos de agua hay una fórmula por ahí que dice que divides tu peso en kilogramos entre 7 si pesas 70 kilos lo divides entre 7 te tocan 10 vasos de agua de 8 onzas pero si realizas actividades a campo abierto hay demasiado sol o andas haciendo una rutina de ejercicio donde andas sudando demasiado pues obvio que vas a necesitar más agua ok si estás dentro de tu casa no has sudado no estás haciendo ninguna rutina tomas agua y te dan ganas de ir al baño vuelves a tomar agua y te vuelven a dar ganas de ir al baño es porque tienes exceso de agua estás tomando demasiada agua así es que no es realmente una fórmula general es una sugerencia nada más pero debemos de movernos entre esta cantidad esta cantidad de vasos de agua para poder eliminar parte de las toxinas que el cuerpo va a ir o va a tratar de desechar a como vamos bajando nuestros niveles de azúcar también bueno pues aquí vamos a regresar a la pirámide de los alimentos a la errónea pirámide de los alimentos así le puse porque realmente es un gran error aún yo no teniendo conocimiento de esto decía bueno pues cuando voy a poder comer tanto pan aparte pues casi no nunca he sido bueno para comer pan y pues esta es la base de la alimentación según el departamento de salud cuando michelle obama intentó meter frutas verduras y vegetales a las escuelas y sacar toda la comida basura que tienen en las escuelas en eeuu no la dejaron si con el pretexto de que las frutas las verduras y los vegetales como tienen diferente tamaño vienen de diferentes partes del mundo es muy difícil conocer su contenido calórico si sin embargo si yo te doy un pedazo de pizza te doy un pedazo de pan te doy un pedazo de lo que sea de lo que dan allá en las escuelas pues ahí viene la etiqueta y dice cuántas calorías o cuál es el aporte calórico de cada alimento y les dan pura basura puro carbohidrato si no hay proteína dentro de las escuelas y tampoco dentro de las prisiones y eso yo lo vi ok entonces pues aquí va tienen esta dice healthy food pyramid 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 ok pyramid pyramid o pyramid no sé ok bueno aquí como base tiene 30% dice que el 30% de tu alimentación tiene que ser en base a productos industrializados y aquí están todos luego el 25% de tu alimentación tiene que ser frutas, verduras, vegetales y así se va subiendo 25, 20 solamente le da 15% a las proteínas y las grasas si siempre han sido un 10% de ahí no lo han movido nunca porque si es necesario el aporte de grasas en la alimentación ok entonces dentro de esta pirámide en lo que respecta a todo lo que son carbohidratos simples y complejos todos los industrializados carbohidratos industrializados frutas, verduras y vegetales según esta pirámide es el 75% de tu alimentación o sea que esto te pone como chanchito de volada y este es el problema en la mayoría de los países del mundo sobre todo aquí en México esto 75% de tu alimentación es puro carbohidrato todo lo que engorda solamente un 15% de proteína y un 10% de grasa bueno en la antigua pirámide alimenticia se manejaba lo que era 60, 30, 10 y todavía algunas personas algunos nutriólogos lo manejan de esa manera una alimentación 60, 30, 10 60% de carbohidratos sean simples, sean complejos te engorden o no te engorden lo consideran un 60% y un 30% de tu alimentación tiene que ser proteínas y un 10% de grasas ahí tienen los platitos esos medidores ahí está dividido llénale aquí todo de carbohidratos y aquí tiene que ser un pedacito de carne y acá tiene que ser un poquito de grasa cuando en realidad lo que causa obesidad es todo lo que se convierte en azúcar o se hace los carbohidratos sin embargo, grasas y proteínas no contribuyen al sobrepeso aquí yo diseñé más o menos lo que es mi alimentación mi pirámide alimenticia ajustada a mi necesidad y a mi estilo de vida carbohidratos simples francamente que están casi fuera de mi alimentación casi no los uso ahorita pues estoy consumiendo más vegetales frutas como muy poco porque las frutas están demasiado caras en Nuevo Laredo pero si tenemos acceso a vegetales hay muchos vegetales aquí por suerte y hay muchos con un índice glicémico muy bajo y eso pues me ayuda a mantener mis niveles de azúcar en la sangre y cuando fui diagnosticado hace 20 años con prediabetes pues no he escalado a diabetes ¿Por qué? porque desde ese entonces, desde hace 20 años yo mantengo esta forma de alimentación este plan alimenticio me alimento de esta manera pocos carbohidratos y me lleno más de proteínas y de grasas porque las proteínas y las grasas no contribuyen a la grasa corporal ¿Si? aparte, ¿verdad? que mi consumo de proteínas es bastante alto por el hecho de que pues a veces hago pesas y toda persona que tiene una rutina de ejercicios para ganar musculatura tiene que consumir cerca de un gramo de proteína por cada libra de peso ¿Si? o dos gramos de proteína por cada kilo y pues se requiere bastante proteína pero también se requiere de bastante carbohidratos porque los carbohidratos son el móvil de las proteínas así es que si tú tienes una dieta rica en proteína pero baja en carbohidratos pues no va a haber modo de que la proteína llegue al músculo ¿Si? lo que hace el carbohidrato es cargar a la proteína y la lleva hasta donde está el músculo y ahí donde hace falta, ahí la deposita así es que no podemos hacer dietas libres de carbohidratos ni de proteínas, ni de grasas simplemente debemos de ser cuidadosos de que es lo que nos vamos a llevar a la boca en este caso pues los carbohidratos son los causantes de la obesidad del sobrepeso, hipertensión, etc. etc. todo tipo de enfermedades y ahí es donde debemos de tener cuidado otra vez comer carbohidratos con índices glicémicos muy bajos este es el plan alimenticio de Lili y de Max este que está aquí primeramente es la dieta normal de los perros 80% carbohidratos y 20% proteínas teníamos, salíamos a caminar en la mañana así es que también por eso consumíamos más energía y como consumíamos más energía pues no había problemas de sobrepeso Lili tenía sobrepeso ya anteriormente y aún caminando y con el ejercicio pues dejó de perder peso entonces cuando tienes un estilo de vida agitado bastante agitado pero pues aún así tienes sobrepeso es porque estás comiendo demasiados carbohidratos porque en tu dieta estás consumiendo demasiados azúcares el exceso de azúcar en la sangre pues se convierte en grasa bueno entonces debido también a que la compañía que fabrica el alimento para perros cambió su fórmula yo vi que Max empezó a subir de peso también cuando siempre les he dado la misma cantidad de alimentos bueno pues en este plan de alimentación normal de los perros eran 4 tazas de croquetas al día 2 en la mañana, 2 al mediodía y 2 en la tarde 2 al mediodía y 2 en la tarde entonces era un aporte como de 80% de carbohidratos y 20% nada más de proteínas y grasas porque así está ahí en la bolsita aparte del pedacito de pollo extra que yo les ponía para compensar un poco la falta de proteína que viene dentro de las croquetas entonces nos salimos de este plan y empezamos a usar este plan alimenticio el consumo más bajo o consumir menos carbohidratos en el caso de los perros no tengo de qué manera tomar carbohidratos con un índice glicémico muy bajo porque ya las croquetas vienen preparadas y los perros no comen vegetales les das los vegetales así y no se los comen o les pueden causar también cierta reacción alérgica así es que traté de hacerlo conforme a las croquetas también pero siguiendo el mismo plan alimenticio que yo he usado durante 20 años entonces en este caso recorté la cantidad de carbohidratos a la mitad en lugar de 4 tazas solamente 2 tazas una taza al mediodía y otra taza en la noche si porque no le puedes no puedes quitar los carbohidratos de golpe de una dieta tiene que ser de manera gradual bueno entonces las 3 primeras semanas nos fuimos con esto bajé la ingesta de carbohidratos de los perros al 50% y aumente la cantidad de proteínas y grasas al 50% o sea que la porción que se comían los perros siguió siendo la misma simplemente que pues más reducida en carbohidratos y más rica en proteínas para que para que el perro no sintiera hambre aunque cuando se bajan los niveles de azúcar si vas a tener cierto tipo de ansiedad ok y vas a tratar de comer algo dulce por eso tiene que ser de manera gradual entonces ya manteniendo a los perros con estos niveles de azúcar en la sangre reducir los carbohidratos a la mitad pues en esta última semana en estos últimos 5 días recorte la ingesta de carbohidratos otra vez a un 25% pero aumente la cantidad de proteína para que el perro no tuviera hambre porque no tengo manera de meterle carbohidratos con un índice glicémico muy bajo así es que estoy compensando croquetas por pollo croquetas por pollo ok bueno aquí cuando ya llegas a este nivel o en este nivel en que se encuentran los perros son cerca de 100 gramos de carbohidratos al día lo necesario para mantenerse en forma tus niveles de azúcar no se van a pasar de ahí de ahí no se salen y no te va a crear sobrepeso si no tienes exceso de azúcar en la sangre no sale la insulina y no se forma la grasa ok entonces en estos últimos 5 días a los perros los mantuve así en una taza de alimento en todo el día y lo demás con proteína con proteína ok bueno para mañana y pasado mañana que son los dos últimos días de este plan de 30 días Lili y Max van a comer solamente puro pollo vamos a quitarle todo el azúcar que hay en el hígado si no hay azúcar en el hígado si no hay azúcar en la sangre el páncreas deja de segregar insulina y si se deja de segregar insulina pues se deja de formar grasa aparte que hay un hay una reacción química en la que a veces no podemos perder peso si se llama resistencia a la insulina cuando ya no puedes perder peso es porque tu páncreas sigue generando insulina es tanto el exceso de carbohidratos que comemos o que llevamos durante varios años que el páncreas sigue generando insulina y no para y no para y no para entonces las células se bloquean para impedir el paso de la insulina y es un desastre completo ahí adentro y no vas a perder ni un solo gramo entonces si llevamos nuestro metabolismo a este nivel solamente dos días dos días de pura proteína vamos a eliminar totalmente el azúcar del hígado va a ser como darle un descanso al hígado darle un descanso al páncreas darle un descanso al cuerpo cuando el cuerpo no encuentra azúcar en la sangre pues automáticamente va a correr por toda la grasa en esos dos días pierdes más peso tal vez que en todo el mes pasado pero debe ser de manera gradual si se dan cuenta lo fui quitando poquito a poquito poquito a poquito poquito a poquito hasta que llegamos a este nivel si es que lo pueden hacer pero solamente dos días no se pasen de ahí porque pueden tener problemas graves de salud sobre todo si tienen problemas con con los bajones de azúcar entonces ya entendiendo todo este concepto de la alimentación pues ya tú mismo puedes diseñar que tanto de de proteína y que tanto de carbohidratos necesitas en tu vida diaria hasta este nivel hasta esta plática pues pienso que ya más o menos entendiste el concepto y de que pues formas tus platos de comida con carbohidratos con bajo índice glicémico y te haces un platote le pones tus pedazotes de carne le puedes aventar grasa y no vas a tener ningún problema de sobrepeso aparte que vas a andar lleno todo el día a diferencia que si pues vas por la coca cola por un gancito por un pancito por jugo etcétera porque pues ese es a veces el error o por falta de tiempo que lo hacemos de esa manera irnos por lo fácil o por o por lo menos costoso porque comer saludable también tiene su costo ok entonces ya hasta estas alturas de esta plática pues ya tú más o menos sabes que tanto de de proteína necesitas en tu dieta que tanto de carbohidratos pero acuérdate solamente carbohidratos de los que tienen un índice glicémico muy muy bajo opta por frutas verduras y vegetales de muy bajo índice glicémico tenemos una variedad sin fin de frutas verduras vegetales en todo el mundo y cada uno con diferentes niveles de azúcar con diferente índice glicémico para que no anden haciendo dietas del pepino o de la lechuga o del retoque opta por aceites naturales o no sobre procesados no usar aceites hidrogenados porque son muy peligrosos también tener cuidado también aquí con lo de las proteínas vegetales y animales dice evitar caer en el engaño algunos vegetales te ofrecen pequeñas cantidades de proteína pero son ricos en azúcares evita del todo la proteína de soya y la proteína en polvo o las malteadas aparte que son muy caras causan problemas digestivos y también alteran el sistema nervioso así es que no te dejes engañar que porque el brócoli tiene 4 gramos de proteína ok y si estoy haciendo pesa y peso 160 libras necesito 160 gramos de carbohidratos que tanto brócoli yo tengo que comer hacer uso del sentido común así es que no te fijes tanto en tu en el contenido proteico de los vegetales y algunos granos si no lo mejor es optar por todo tipo de carnes tener mucho cuidado si toma leche tener mucho cuidado si come yogur porque pues tienen altos contenidos de azúcar también pero sobre todo eviten todo lo que sea de soya la leche de soya la carne de soya y todo lo que sea soya porque la soya al contrario de la grasa que consumimos la grasa pues nos ayuda a generar testosterona pero la soya nos ayuda a formar estrógeno y el estrógeno nos ayuda a almacenar más grasa así es que eliminen la soya de su alimentación eso no sirve para comer y la proteína en polvo tengan mucho cuidado también porque un batido proteico no les va a llenar de la misma manera que si comen un buen plato de comida un buen plato diseñado por ustedes mismos con frutas verduras vegetales de bajo índice glicémico y su buen pedazote de carne y su contenido ahí de grasa aparte que la proteína en polvo causa problemas digestivos y altera el sistema nervioso te pone de muy muy mal humor por qué razón no sé pero no se las recomienda y si en verdad quieres adelgazar o bajar de peso habita toda esta basura en tu vida absolutamente todo esto deséchalo no lo necesita el cuerpo no lo necesita no crece en los árboles la naturaleza no los da y si no los da la naturaleza pues entonces no son necesarios para nosotros esto todo esto paga impuestos entonces a todos los gobiernos del mundo les interesa que la gente los consuma porque de ahí es donde el gobierno pues recibe dinero también pero pues son bastante bastante dañinos a la salud y son en realidad los causantes de la mayor parte del sobrepeso en toda la población mundial así es que si quieres empezar un nuevo estilo de vida más saludable sin problemas de azúcar, de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, hipertensión, pie diabético, pérdida de la vista, pérdida de los riñones, etc. pues simplemente elimínalos no hacen falta no hacen falta muchos de estos carbohidratos también pueden mantenerlos en tu alimentación pero con medida el hecho de que estén etiquetados como integrales no quiere decir que no sean altos en azúcares pues son carbohidratos ya modificados algo que ya lo industrializaron y le agregaron un montón de cosas así es que no te vayas con la finta de que porque es pan integral te vas a comer la bolsa completa no, simplemente pues te haces un sándwich y guardas el resto del pan para tiempos después o compartes con la familia y de pasta pues también puedes optar por pastas integrales que tienen un poquito más de fibra y por tanto el aporte de azúcar a nuestra alimentación pues será menor aparte pues también no te vas a servir un plato te vas sino un plato pequeño ser decente en las porciones alimenticias esa es parte del del secreto de por qué las francesas no engordan porque los franceses comen bastante grasa bastante pero comen muy pocos carbohidratos y sus platitos son bien pequeñitos bien pequeñitos pero aquí pues no solamente te comes un taco de cochinita pibil te comes el marrano completo así es que no hay que irse con la finta tampoco de estos alimentos entonces como verás no hay secreto alguno para bajar de peso o adelgazar ni fórmula mágica ni dietas extrañas ni retoque ni nada de eso ni tampoco debes de llevar una dieta aburrida hay que ser inteligentes en la formación de tus platos de comida en lo que tú te vas a comer eligiendo principalmente carbohidratos con bajo índice glicémico porque esa es la solución al sobrepeso elegir carbohidratos con bajo índice glicémico no hay otra elimina todos los carbohidratos industrializados y quédate con los más saludables pero no porque sean saludables no porque sean naturales no quiere decir que no engordan acuérdate siempre acuérdate elegir carbohidratos con bajo índice glicémico o glucémico y ahí puedes encontrar las tablas en internet tenemos acceso a internet si estas viendo este video es porque tienes acceso a internet y ahí lo puedes mirar ok para ideas más saludables de que comer comidas bajas en carbohidratos que no comprometen tus niveles de azúcar en la sangre pues ahí tengo mi página youtube.com csaimena ahí más o menos voy cocinando para darles unas ideas de que pueden comer saludable y rico sin comprometer sus niveles de azúcar y sin engordar ok pero también les recomiendo lo de la limpieza del hígado porque cuando nuestra vesícula ya no tiene espacio para almacenar la cantidad de ácido clorhídrico que necesitamos para destruir los alimentos en el estómago pues empezamos a tener problemas con la alimentación si no digerimos bien los alimentos pues empiezas a tener problemas de alergia lo poco que comas te va a hacer daño te da gases de todo tipo ok entonces en realidad la limpieza del hígado pues no solamente saca las piedras de aquí de la vesícula sino también todos estos conductos hepáticos están llenos de piedra y los limpia para que el flujo de ácido clorhídrico nos ayude a digerir los alimentos con más facilidad y si los digiere con mayor con mayor facilidad pues entonces nuestra absorción de los alimentos de vitaminas minerales y contenidos de que haya dentro de cada alimento entonces el cuerpo lo va a aprovechar de mejor manera la limpieza del hígado ahí está en este canal a donde voy a subir este video ahí para que lo chequen en caso que se quieran hacer también una limpieza de hígado pues este también mejora la pérdida de peso y te ayuda a sanar cierto tipo de enfermedades también porque hay una mejor digestión hay un mejor aprovechamiento de los alimentos y mejora tu ingesta y tu nutrición ok bueno pues les invito a visitar también este video para que vean de que manera se hace se los recomiendo pues ya me lo hice me toca dentro de 10 días volvérmelo a hacer el día 15 de mayo así es que pues espero que esta plática ya se extendió a una hora 10 minutos les sea de provecho y hayan entendido el concepto si de comer saludablemente no podemos eliminar los carbohidratos de nuestra dieta simplemente optar por los carbohidratos con bajo índice glicémico esa es la solución a la obesidad esa es la solución al sobrepeso esa es la solución a los altos niveles de azúcar en la sangre la solución a la diabetes, la solución a la hipertensión, al pie diabético, etc, etc, etc porque los problemas graves se dan por los altos contenidos de azúcar en la sangre bueno pues aquí vamos a terminar con esta plática y espero algún día hacer otro video de estos bueno pues nos vemos y estudien bastante gracias gracias